¿Qué es la protesta? Se quiere hacer cargo, pero además de esto, que de por sí es grave, además de esto, es que hay un cierre inminente por presentación de quiebra. Y acá estamos trabajando 1.400 trabajadores con más de 200 internados que no se ven afectada su atención. Y nosotros queremos llamar a los medios de difusión, a la opinión pública y a los funcionarios del gobierno que se hagan cargo de la institución. Porque este es un sanatorio que está en pleno centro de la capital federal, más de 350 camas. Estamos atendiendo 80 obras sociales, además de los socios propios del centro gallego. Atendemos PAMI y no puede ser que digan ellos que acá no hay plata. La plata hay, yo creo que sobra y no sé qué destino le están dando, pero a los trabajadores no llega. Y también nosotros lo que estamos reclamando es que se tenga en cuenta que de acá salen los salarios para 1.500 familias. Entonces, pobreza cero va a haber cuando se salven esos puestos de trabajo. Porque si no, 1.500 familias peligrarían sus economías con su familia, sus niños, su alquiler. Es grave la situación. Por eso estamos haciendo un llamado. Si hay plata para subsidiar a las empresas internacionales, ¿cómo no va a haber plata para subsidiar la salud de la población argentina? Hemos hecho todos los recursos necesarios administrativos, formales, que se exige de presentar petitorios en el INAE, en el desarrollo social, en los distintos ministerios. Y nadie nos ha dado respuesta. Eso nos llevó a que nosotros ahora estemos acá en la calle visibilizando la situación nuestra, diciéndole al gobierno de la ciudad, y reitero al gobierno nacional, es necesario que se hagan cargo de esta institución centenaria para que brinde salud al público, a la ciudadanía y salve las economías de 1.500 familias. Gracias.